Le decía, bueno, Galgos por la Libertad Córdoba, Galgos en Libertad, dice señor Intendente, convierta su gestión en un ejemplo de compromiso para con los animales, basta de carreras, basta de maltratos, etcétera, etcétera. Gracias por pensar en los animales, dice Marcia Marcinia. Ejemplo a seguir, y bueno, esos son a favor. Hay otro que dice, por ejemplo, patético, ¿no? Pero otro dice, este lugar no debe abrir nunca más, que la clausura sea eterna, basta de maltrato a los perros. Bueno, hay una cantidad impresionante de comentarios. Y tengo en línea al licenciado Martín Muñez. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buen día para vos y toda la audiencia de radio. Bueno, utilizando un término de la calle, levantó revuelo, polvareda esta información, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos absolutamente sorprendentos de la repercusión nacional que está habiendo con este tema. Para nosotros, digamos, no era más que regularizar un lugar de espectáculos públicos que tenía una situación irregular con el municipio. Pero bueno, evidentemente es un tema de una tendencia nacional que ha hecho, bueno, que las redes sociales hayan hecho una viralización tremenda del tema. Bueno, y lo estamos viendo esta mañana hablando con radios de todo el país y de todos lados. Mira vos. Y bueno, vos habrás leído algunos comentarios. Hay proteccionistas que piden que sea definitiva la clausura. Pero, ¿cómo es esto? Contame un poquitito. Mira, es importante entender la situación porque por ahí, digamos, se habla muchas veces de la pasión en contra o a favor y lo que creo que tenemos que entender es que hay una legalidad que cumplir y esto excede a cualquier opinión o a cualquier pasión al respecto, ¿no? Sí. El tema es el siguiente. Hoy por hoy en Argentina no hay una ley que prohíba la carrera de galgo, ¿no? No hay nada que la prohíban. Digamos, hay una ley provincial en Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén. Pero no hay ley en Córdoba y no hay ley en la nación. Hay una ley en el Senado de la Nación aprobada, que tiene media sanción, que tiene que bajar la diputadora, que propone la prohibición de la carrera de perros. Sí. Y hay una cantidad importante de asociaciones civiles y proteccionistas que trabajan para que esto suceda. Pero no hay una ley que prohíba la actividad. Con lo cual, digamos, quienes tenemos que trabajar en hacer cumplir la ley, que somos los departamentos ejecutivos, nos tenemos que basar en base a la norma vigente. Claro. Ahora, ¿qué pasó concretamente con el lugar denominado el Padre Moro de los Galgos? El Padre Moro de los Galgos pertenece a la jurisdicción de Enredille, está dentro del ejido por una modificación de una ordenanza que se hizo, donde se crearon miglas del ejido municipal. Y esto nos da a nosotros el poder de policía. Como un lugar de espectáculos públicos, porque, bueno, entienden, sea por espectáculos públicos, un lugar donde va la gente, paga una entrada y asiste. Digamos, hay una normativa que se debe cumplir, que tiene que ver con cuestiones de higiene, seguridad, salubridad. Y este espacio, particularmente, no estaba complementando con nada de esta norma. Digamos, no estaba presentado el plan, el plan de evacuación, la autorización de bomberos, no tenía autorizaciones bromatológicas, no habíamos podido hacer las últimas inspecciones. Tienen una deuda impositiva desde el año 2012 que no tributan. Después, bueno, se transformaron en una asociación civil, pero tampoco se hizo la formalidad de la presentación en el municipio. Y dentro de las actividades que se desarrollan dentro del canódromo, entendemos que se hace una actividad que no está prohibida, que es la actividad de carrera de Galgos, pero se desarrolla también otra actividad que está regulada, que es el tema de la apuesta, que debe estar autorizada por Lotería y Casino de la provincia de Córdoba. Este lugar, en realidad, no cumplimentaba con todos estos requisitos. Nosotros lo que hicimos fue, íntimos por carta de documento a los titulares del lugar, se presentaron en la municipalidad, manifestaron su intención de regularizar la situación, pero no lo hicieron, y en el medio de ese periodo, que nosotros le pedimos que no hagan carreras, hicieron una carrera. Con lo cual, bueno, fue una especie de declaración en rebeldía, se hicieron las actuaciones a la justicia de falta, y bueno, se determina una clausura preventiva, que esta clausura es, el lugar va a estar clausurado, hasta tanto se regularice toda la situación irregular que hay adentro, que es básicamente lo que yo te he explicado antes. En el medio de esto, digamos, por otro carril sigue lo que es la legislación, y la ley nacional en función de que se prohíban efectivamente las carreras. Hoy por hoy lo que nosotros teníamos es, en el lugar donde se hacen carreras de perros, había muchas cuestiones que hacían la norma, que no se estaban cumpliendo. Bueno, lo notificamos y no estamos haciendo otra cosa que no sea cumplir con la legislación vigente, no sé, lo hicimos con el bolichón, lo hicimos con el maracanesport, lo hicimos con los clubes del pueblo, y no podemos dejar hacerlo con este lugar. Bien, bueno, dentro de los llamados que has tenido, de los comentarios, obvio, hay gente a favor y gente en contra, porque también se tocan muchos intereses, Martín. Sí, entiendo que es una actividad económicamente fuerte, pero no es lo que tenemos que mirar nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, nosotros la gente en Riville lo votó al intendente, y el intendente nos pone a nosotros para que hagamos cumplir la ley. Independientemente de si sean dos pesos o diez millones, lo que estén en juego, los intereses que estén en juego, ¿no? Bueno, nada, nosotros lo que nos mueve es eso, y nada más que eso, nosotros trabajamos lo mejor que podemos, creemos que podemos hacer las cosas bien, independientemente de la apreciación personal que uno tenga por el tema del cuidado o el maltrato animal, la cosa acaba por otro lado, es como nosotros como autoridades hacemos cumplir la legislación vigente, ¿no? La moto no es que a Marco le gustan o no le gustan las carreras, esto es, hay una ley que dice que un lugar de espectáculos públicos tiene que cumplir con determinada normativa, bueno, le estamos pidiendo que la cumpla, hay una ley que dice que no se pueden hacer apuestas clandestinas, bueno, estamos pidiendo que se cumplan esos aspectos, que son los que están regulados por ley, digamos, no hay ni una persecución ni a favor ni en contra, es simplemente tratar de que las cosas funcionen como deban funcionar. Perfecto, Martín, ¿te puedo hacer una pregunta de otro tema totalmente distinto? Sí, lo que quieras, por favor. Yo sé que, viste que yo sé que vos sos muy abierto. No, vos sabés que estaba comentando esta mañana de una chica de baldicera que vivió un episodio en la terminal realmente feo, la chica fue, había una parejita al lado de ella, dejó el bolso dos minutos ahí, cuando entra al baño había otra parejita en el baño de mujeres, en situación, viste vos me entendés, no vamos a entrar en detalles. Bueno, cuando sale, no habrán pasado tres minutos, agarra el bolso, llegó el colectivo, no sé, el remis, la vinieron a buscar, y cuando llegó a su casa le habían sacado la billetera del bolso. La billetera la tenemos acá en la radio que recuperaron todos los documentos, pero digo, lo más grave es lo que estaba sucediendo en ese momento allí en el baño de mujeres, esta señora estaba con un chiquito, ¿no? Digo, la terminal por allí de noche pasan cosas. Bueno, ya entraron a robar, Martín. Sí, te cuento, después del último hecho de robo, lo que hicimos para poder controlar un poco el tema, primero compramos un sistema de cámara de seguridad que entiendo se está instalando, digamos, ya compramos la compra, bueno, esto tiene un tiempo hasta que vengan los técnicos, lo pongan, lo coloquen, estamos esperando ese tiempo, y mientras tanto coordinamos con la persona que está a cargo de la boletería que nació en la plensa la contratación de una persona para que esté por las noches. Eso lo abuelo al municipio, lo coordinamos con ella para que esta persona directamente coordine los horarios en los cuales hay gente y todo ese tipo de cosas. No conocía de este hecho, pero bueno, eventualmente lo que podremos hacer si quieres después por privado, le pasamos a decir el horario en el cual fue esto, porque por ahí esta persona que está para cuidar debió haber algo, debió haber visto algo si fuera el horario nocturno que era cuando estaba, cuando estaba el presente, ¿no? Y de no ser así, bueno, insisto, las cámaras ya están contratadas y estamos esperando de un momento a otro que se coloquen en un sistema de cámaras que va a estar para la parte de arriba, la parte de abajo y también para los ingresos a la terminal que eso nos va a permitir controlar un poco más esta situación. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a este tipo de hechos que antes no existían, pero bueno, la inversión ya está hecha, insisto, el tiempo que lleve de colocarlas, la contratamos con una empresa que se llama Grupo Nicolau, que también nos provee de internet en los lugares y anda bastante bien. Bueno, nada, estamos esperando que se instalen los equipos y en el mientras tanto tenemos una persona para el cuidado nocturno que es Fernández. Por eso, habría que ver por ahí los horarios en los cuales esto puede haber sucedido a ver si está o no. Lo que hicimos nosotros es decirme directamente que Graciela se coordine con el cuidador porque como ella es quien está por las encomiendas y por el tema de los horarios de los colectivos y todo directamente los colectivos directamente de ella y la municipalidad hace el seguimiento de ese tema. Bien, si hoy cuando venga a buscar los billeteras le voy a preguntar, acá me están mandando un mensaje, me parece que no sé si nos fue cerca de las seis y pico de la mañana. Bueno, entiendo que esa hora debería o haber estado Fernández o haber estado ya la boletería abierta. Bien, ya, cuando venga la señora le pregunto. Martín, dicho sea de paso, ¿cómo andan las obras en la terminal? Vemos que está quedando muy lindo ahí, la pintura y todo eso. Bien, lo vamos llevando adelante con mucho esfuerzo porque, bueno, Marcos estuvo la semana pasada contando un poco cuál era el contexto general económico que estamos viendo, pero bueno, logramos que los trabajos no se detengan. La verdad que estamos muy contentos por lo que vamos viendo cómo va quedando, digamos, Marquita y Jorge Lina han hecho un diseño hermoso y están pensando también en un sistema de iluminación nuevo que creo que le va a dar una estética muy bonita al edificio. Por ahí insisto, digamos, no podemos avanzar al tiempo ideal por una cuestión económica, pero logramos que los trabajos no se detengan y estamos muy contentos porque entendemos que dentro de no mucho tiempo vamos a estar inaugurando ese espacio y la gente se va a sorprender muy gratamente de cómo va a quedar el espacio totalmente renovado, estéticamente lindo, con los nuevos lugares, nueva iluminación, cámaras de seguridad, va a ser un orgullo para todo el reviso. Bueno, Martín, muchísimas gracias por atendernos siempre y bueno, cualquier cosita estamos en contacto. Dale, nos hablamos, un abrazo grande. Bien, ahí estaba el licenciado Martín Muñiz, 10 con 23 en la República Argentina, seguimos.